La política es noble cuando se ejerce con compromiso de servir a los ciudadanos. Así es como le gusta trabajar al presidente Barrera en democracia y lo ha recordado en la inauguración del recinto ferial polivalente Prado de la Villa de Dalmojado. En democracia no se manda. El ordeno y mando, sin dar explicaciones y el tomar las decisiones porque sí, es cosa, es comportamiento de otra mentalidad y de otros tiempos. Democracia se gobierna y gobernar implica compartir las decisiones. Informar de todo lo que se hace, que haya claridad, que haya transparencia, que haya información permanente de lo que hacen unos, de lo que hacemos otros, porque es así como se va conquistando el futuro entre todos. Se trata de dar una demanda a la sociedad y hoy los vecinos, en boca del alcalde, han trasladado al presidente Barrera sus necesidades, entre ellas el nuevo centro de salud que se desarrollará con la máxima aceleridad y un centro de educación infantil. En Castilla-La Mancha queremos asegurar una buena educación desde la más tierna infancia hasta la universidad. Lo que no queremos es que en Castilla-La Mancha ocurra lo que sucedía no hace tanto tiempo, que se perdía mucha inteligencia, que muchos chicos y muchas chicas que eran muy listos, que eran muy inteligentes, que podrían haber hecho cualquier cosa que se hubieran propuesto, que hubieran podido estudiar cualquier cosa, igual que mucha otra gente que tuvo más facilidades, bien porque vivía cerca de la escuela, del instituto o de la universidad, o bien porque su familia le podía pagar los estudios. Y esa es la mayor injusticia, una de las mayores injusticias contra las que yo siempre me sublevo, porque me parece que es absolutamente inadmisible. El recinto ferial hoy inaugurado es un ejemplo de esta manera de gobernar que supone el entendimiento entre administraciones. Los vecinos de Balmojado podrán disfrutar de instalaciones deportivas, actividades culturales y zonas verdes que evocan la sostenibilidad.